muy buenas a todos algunos me estaban diciendo que por qué yo no publiqué el bug de mortis o sea del set de mortis pues muy claro primero porque lo primero que pregunté antes de que me explicaran o me intentasen explicar cómo era el bug pues es para todos los jugadores y me dijeron si lo puede hacer todo no quiero saberlo no es lo mismo cuando es un bus para una clase determinada que entonces sí que cojo y lo voy a reportar a cuando es un bus que lo pueden utilizar todos los jugadores que lo use quien quiera y al que valen pues mira el problema suyo pero yo no soy nadie para joder una cosa que pueda utilizar todo y que al contrario lo único que puede buscar son enemigos que la pública ya un youtuber ahora hispano es su problema lo que ha dicho pues si lo ha publicado el vídeo reportado claro así que quiere sacarte suscriptores con un vídeo anunciando un bug yo el vídeo que hice de mortis porque me han dicho es que tú hiciste el vídeo de martillo el vídeo de mortis lo hice para soporte vale y me dijeron hazlo y me lo pasa vale que me lo dijo ari y se lo pasaron al cm o sea por eso es mi pues mi vídeo estaba en público porque antes estaba en privado y estaba solamente para soporte eso vamos a dejar las cosas claritas desde ahí el bus de los enanos porque lo hice porque era solamente para una clase por lo tanto hay que reportarlo porque porque no se puede aprovechar todo el mundo y este bus es para todas las clases por lo tanto cada uno libre hacerlo si quiere y el que no porque no lo haga las cosas como son ahora sí de como dicen es que tú eres la voz de drag en san hispana yo no soy la voz de nadie yo soy mi propia voz vale eso que quede claro yo ni voy en contra de nadie ni voy a favor de nadie pero una cosa que está favoreciendo ahora a toda la comunidad sobre todo a los pequeños para que puedan acabar un evento vale acabar un evento que se le han puesto que es interminable para ello vale yo no soy nadie para jodérsela vale eso lo primero y si alguien quiere ganar suscriptores o visitas con un vídeo como ese es su problema yo con las que tengo ya tengo suficiente así que nada todo aclarado así que venga a bueno otra cosa que van diciendo por ahí que yo hago trampas que yo uso ochentos que yo sé no sé qué demuestra lo que son tanto los que me acusan que ya me suda las pelotas pero así es claro así que la última acusaron porque era porque así porque aquí me ponía 94 mil 936 y eso era o porque usaba bot o sea que me pena lo que me digáis o sea que me da igual eso se llama puta envidia así que venga nos vemos un saludo